Andan más apurados y tensos que de costumbre desde hace casi tres meses. El hospital militar Fermín Valdés Domínguez creció y llegaron los electromédicos de Holguín para participar en la instalación de un banco de gases. Este banco tiene tres veces mayor capacidad de balones o signos que el banco anterior. Tiene además un sistema de alarmas lumínico y sonoro que le permite al operario trabajar con mayor facilidad. El moderno sistema quedó listo y entrará en funcionamiento si es necesario. Pero estos hombres llegan más lejos. Ventiladores pulmonares, máquinas de anestesia, centrífugas, monitores y otros equipos ganaron condiciones en sus manos cuando el país enfrenta la COVID-19. Las soluciones surgen en hospitales o en sus talleres hasta alcanzar una disponibilidad técnica superior al 98,5%. Hemos logrado recuperar, dar mantenimiento, revisarlo, porque no siempre llega pieza a través del exterior por la situación que hay con el bloqueo. Entonces cuando al faltar la pieza hay que hacer innovaciones. Colaboran con otras provincias del oriente de Cuba. Asesoran y capacitan al personal de la salud que interactúa con las tecnologías. Más de 7.000 equipos están bajo la mirada de los electromédicos en Holguín. Han permitido rescatar equipamiento que pueda sufrir de una emergencia, una rotura o un desperfecto técnico por una manipulación. Ellos han logrado poner en óptimo servicio esos equipos. Han permitido que la asistencia médica no pare. Un laboratorio habilitado para el uso de la tecnología SUMA se dispuso en el hospital militar de la provincia. Los electromédicos anduvieron cerca. Holguineros que también salvan vidas desde su ingenio y perseverancia. De ese Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.